¿Quiénes matan en la ley? José Laluz Santiago Matías No, menos jodas Demándame todas las veces que tú quieras muchachos Pero ponte tu día Pero no te engañan la gente Buen palomo que tú crees que este país está lleno Porque hay muchísima gente Que Mantequilla le daba cuartos Para que dijera que la vaina funcionaba Entonces esa gente Que le daba cuartos para que dijeran que la vaina funcionara Sin, sin, sin Solamente como marketing Como clickbait Como anzuelo Una acción trae una reacción Eso es lo que tienen que devolver lo que él le dio Porque eso era parte de la estructura Ahora, él tiene Una fórmula mágica Si él tiene una fórmula mágica Yo estaría complacido de que me demande Porque con esa fórmula mágica Nosotros vamos a salir de la pobreza Si es verdad Que él me va a llevar ante un juez A mí o a los demás A Santiago, a Nuria, a Marciano Tech Porque el hermano dijo que Marciano Tech Atención Marciano Tú también vas para la valla Y que él es el Albert Einstein Tiene que estudiar el nombre de Einstein Porque él no lo sabe ni pronunciar Pero tampoco así Porque cuando tú lo sacas del guión Del que tiene como 50 palabras Ya él vuelve para atrás otra vez Él hace un guión de 50 palabras Y empieza en la 1 otra vez Ahí fue que yo me di cuenta Que eso no servía Porque el tipo no tiene power Porque el primero que dijo Que eso era una estafa Era fuerza rentario Alejandro O no lo demanda, verdad Ahora, yo digo una cosa Si es verdad Que Mantequilla tiene una fórmula Entonces yo Para mí sería un honor Que me demande Porque él la va a develar En la audiencia Y nos vamos a hacer multimillonarios Todos y vamos a cambiar el planeta Yo le dije a usted Ustedes verán Ustedes verán Cuando esa gente Comiencen a responder Cuando Nuria lo agarre el sábado José la luz empezó Falta, ¿cuál es el otro? Ah, Santiago, Matías Yo no sé cómo Yo no sigo la plataforma de Santiago No sé exactamente si ellos le Le dieron Pero Lo más probable Ahora, en Santiago No se puede hacer nada Porque tú subes una foto De Santiago, Matías De una vez Te mandan derecho de autor Y muchísima cosa Tiene que No se puede poner nada de ello Es una cosa increíble Pues sí, señores Parte de la respuesta De José la luz Delguísimo el comentario Está muy bueno Gracias a la gente de RCC Miriam Sol de la mañana Miren Eso es Decía yo Una acción Que trae una reacción En la respuesta A pronunciamientos De Wilkin García Ayer Donde dijo que Que iba A someternos A Nuria Piera A otros Youtubers Influencers También Santiago Matías Y A José la luz Y me parece que había Otra persona Dice que todo aquel Que no le pueda demostrar Lo que ha dicho De él Pues será sometido José la luz Lo exhorta A que Demande Alejandro Fernández Superintendente de banco Porque fue el primero Que salió Y dijo Allá hay un maco Allá hay un sistema Ponzi Allá hay un sistema Piramidal Allá hay el problema Serio Venga Siéntese con nosotros Para ayudarle A que salga de ese lío Que a él El primero Que tenía que Que contra él Era que primero Tenía que arremeter Cito también Que es imposible Que aquellos Grandes Economistas De las personas Que Que poseen Grandes riquezas Nunca han tenido Una rentabilidad De un De más de un Treinta por ciento Que como va a ser Que él le iba a dar El cien por ciento Y Y se sentiría Orgulloso De que La mantequilla Lo demande Porque tendría Que revelar La Ahora yo digo Una cosa Es método Que usa Para poderle Darle una rentabilidad Tan grande A la gente Tan alta Y que Cambiaríamos Obviamente La economía Del mundo Eso no existe La economía Tiene sus leyes Que la demanda Y él tiene razón Y él tiene una fórmula Yo quiero ser parte De la historia Porque nosotros Vamos a cambiar El planeta Los inversionistas Más rentables De la historia De Wall Street Es un treinta por ciento Que tienen De beneficio Lo más rentable De la historia Yo le voy a hacer Sincero Yo lo personal Creo Que Wilkin García Tiene su chelito Agarrado Y lo va a pagar Pero quiere Sacarle provecho A esa repercusión Que está teniendo En las redes sociales Y en los medios Tradicionales Él como persona Como figura Para hacer subir Su canal De De YouTube De las plataformas De Instagram De Facebook Para establecerse Como un influencer Y Poder continuar Su proyecto Por esa vía Seguir teniendo Incidencia En los medios Él sabe Que si pasa Una de las dos cosas Si lo agarran preso Ahí termina la cosa Y si paga Y ya se apagó todo Ahí termina la cosa O sea Le conviene Seguir En la palestra pública Para seguir Proyectando ¿No? Lo que él quiere hacer En sus redes Porque él dice Que él va a través De la plataforma De YouTube Que él va a seguir Ahí en su proyecto Dicho sea de paso Anunció Que iba a dar Una respuesta A A Santiago Matías Ustedes saben Entonces ya Yo creo que él va por ahí Que él viene Por esa área Y le está sacando Provecho a todo esto Porque una persona Que deba tanto dinero Y se puede inventar También Porque nadie Tiene constancia De cuánto él debe Quizá es más Quizá es mucho menos Quizá no debe Pero Le saca provecho A todo eso Para seguir Teniendo incidencia Y hacer Crecer Sus plataformas digitales Digo yo Porque una persona Este es el primer caso Yo creo En la historia Que uno ve O en nuestra historia De esta clase de casos Que una persona Debiendo tanto dinero Esté exponiéndose Y sobre exponiéndose En los medios Todos los días Con un Media Tour Básicamente Estoy aquí Hoy digo esto Hoy digo aquello Miren que nosotros aquí Tenemos una serie La serie La serie Mantequilla De todos los días Hacer un corte De eso De las cosas nuevas Que vienen con eso Entonces yo creo Que él está sacando Provecho a todo eso Y quizá todo eso Es bulto Digo yo Porque Óyeme Tú tienes que tener Dos cosas De este tamaño Para tú Deber esa cantidad De dinero Y estar aquí Allí Allí Prometiendo Y diciendo Que todo Diciendo Que va a someter Gente Y vaina Y él sabe Que cada cosita Que dice Es un escándalo Y que eso Le conviene Quizá Tiene todos Esos problemas Solucionados Pero Le saca Aprovecho Porque automáticamente Pasa una De las dos cosas Lo agarra O Paga Y ahí Terminó El can de mantequilla Gracias Gracias siempre familia Feliz jueves A todos Feliz día Mi gente de Metaverso De Facebook De YouTube Mil gracias